Mándale, escuchá Siempre va a ser así, toda la vida Mi situación es difícil Y aguantarla no puedo No, ya no te noto la misma Déjate, yo no quiero Por favor, mírame Mientras estoy hablando Aquí estoy Agonizado por tu adiós Quiero ver las manitos arriba Y entre a Claudio Mándale ¡Otra sabadera! Buenas noches, Luna Gracias, Eva ¡Eso! Arriba, todo, todo, todo La situación es difícil Y aguantarla no puedo No, ya no te noto la misma Déjate, yo no quiero Por favor, mírame Mientras te soy Hablando a quien soy Agonizando por tu adiós ¿Cómo explicarle al corazón Que hoy te va? ¿Cómo decirle que sin ti Puedes seguir? ¿Cómo fingirle para que no Se den cuenta De la verdad? Que en este horno Ya no estarás Más junto a mí No Y te vas ¿Cómo? Te vas, te vas, te vas, te vas ¿Cómo? ¡Aribar! Y lo más que me duele Que no te voy a ver jamás Y te vas, te vas, te vas, te vas Y lo más que me duele Que no te vuelvo a ver jamás Dice Ya no pagando por las calles no sé dónde ir Desorientarte con putito no sé qué hacer Y fue lo único que hago es pensar en ti Este corazón de habitos va llamándote Y llena en mi mente está claro que ya hoy te vas Que es mi corazón que no lo quiere aceptar Es que le hace falta tu cariño y tu calor Y me pongo a alinear el dolor Y te vas, te vas, te vas, te vas Y lo más que me duele Que no te vuelvo a ver jamás Y te vas, te vas, te vas, te vas Y lo más que me duele Que no te vuelvo a ver jamás Y lo más que me duele Y lo más que me duele Las canciones que te dediqué pasaron de moda Siempre que hablo de amor lo hago en tiempo pasado Pero me mata el deseo de tenerte ahora Y yo sigo con ganas de tenerte en mi cama Y que cuando estés mal me cuentes tus ramas Mientras voy aceptando que tú ya no me amas Al menos regálame tu amor un fin de semana Y eso sigo extrañando ese culito en mi cama Y que cuando estés mal me cuentes tus ramas Mientras voy aceptando que tú ya no me amas Al menos regálame tu amor un fin de semana El tiempo no es un B&M pa' ponerlo en reversa Antes era te amo pero hoy estamos en la inversa Estoy pa' escribir la historia de los dos Las ganas me sobran pero falta voz Y antes era sexo daily No hay nadie más que pueda dar de vida a este corazón Y aunque sea la soledad Y aunque sea la soledad Me duele menos que estar juntos sin tu amor Y yo sigo con ganas de tenerte en mi cama Y que cuando estés mal me cuentes tus ramas Mientras voy aceptando que tú ya no me amas Al menos regálame tu amor un fin de semana No hay nadie más que pueda dar de vida a este corazón Y aunque sea la soledad Y aunque sea la soledad Me duele menos que estar juntos sin tu amor Me olvidé como besabas Vení a recordármelo Tal vez el viernes vos quieras verme y me des tu amor Mamá A un hombre maté Su cabeza abonde Calé el gatillo y dispare Mamá La vida comenzó Pero dejó todo otro lugar Mamá No te quise hacer llorar Y si ves que mañana yo lo encuentro Seguirás, seguirás Como si nada ha pasado Como si nada ha pasado Los debo dejar Los debo dejar y enfrentar la verdad Mamá No quiero morir ya Tal vez noเ Tal vez no haber nacido Si nada ha pasado Tal vez la verdad ha sido si medio no hay ¡Como la flor, con tanto amor, me diste tú! ¡Se marchito! ¡Me marcho hoy! ¡Ay, yo sé perder! ¡Pero ay, como me duele! Yo sé que tienes un nuevo amor Sin embargo, te deseo lo mejor En mí no encontraste felicidad Tal vez alguien más te la dará ¡Como la flor, con tanto amor, me diste tú! ¡Se marchito! ¡Me marcho hoy! Yo sé perder ¡Pero ay, como me duele! ¡Ay, como me duele! Si vieras como duele perder tu amor Justo a Dios te llevas mi corazón No sé si pueda volver a amar ¡Porque te di todo el amor que pude dar! ¡Como la flor, con tanto amor! Me diste tú ¡Se marchito! ¡Me marcho hoy! ¡Yo sé perder! ¡Ay, como me duele! ¡Ay, como me duele! ¡Ay, como me duele! ¡Ay, como me duele! ¡Ay, las manitos arriba! ¡Como me duele! Vamos arriba, una más Para el cuaderno de los chicos de Kiafos Sonaje Sonando en vivo Humildemente la buena gente Miro tus ojos y no eres feliz Y tu mirada no sabe mentir No tiene caso continuar así Si no me amas es mejor partir Desde hace tiempo ya nada es igual No eres la misma y me tratas mal Y ante mi Dios te podría jurar Cuanto te quise y te quiero Todavía Adiós amor me voy de ti Y esta vez para siempre Me iré sin marcha atrás porque sería fatal Adiós amor yo fui de ti El amor de tu vida Lo dijiste una vez me lo hiciste creer No me duele perderte Me resignaré olvídate Porque me panchaste Adiós amor yo fui de ti Adiós amor yo fui de ti Adiós amor yo fui de ti Y esta vez para siempre Y esta vez para siempre Y esta vez para siempre Me iré sin marcha atrás porque sería fatal Adiós amor yo fui de ti Y esta vez para siempre Lo dijiste una vez Lo dijiste una vez me lo hiciste creer No me duele perderte Me resignaré olvídate Porque me panchaste 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 Oye mujer Lo que has provocado en mi No tengo explicación Me hundo a la emoción Que sucedió Oye, oye mujer Tú me has conquistado y yo Y como recibe lo que yo haría por ti Yo te amo Oye mujer Yo solo quiero darte un beso No más Decirte lo que siento Cobijarte entre mis brazos Y ya No más Oye mujer Yo me he enamorado de ti Y puedo ver la piel Y un pedazo en tu piel Y soy nada Oye mujer Tú me has conquistado y yo Ni como decir lo que yo haría por ti Yo te amo Yo te amo Oye mujer Yo solo quiero darte un beso No más Decirte lo que siento Decirte lo que siento Cobijarte entre mis brazos Cobijarte entre mis brazos No más ¡Ya! ¡Ey! Como siempre, una mapa en la jugada y no está bien, chicos de kass, personas que sí, la contra... ¡Ya! ¡Hoo, oh, 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 oh! ¡Lo conmigo! ¡La contra! ¡Ya! Solo el pensar Cuando no estás me siento diferente Cuando estás en mis brazos Quiero amarrarme a ti Y no entiendo Cómo puedes estar Estar sin mí Yo quiero estar contigo No sé por qué Dime por qué Ya, ya no puedo más Ya me es imposible soportar Otro día más sin verte Ven, dame una razón Si es algo que no tiene solución Es otro día más sin verte Tal vez conmigo amor Te lo dice ¡Qué personajes! Hazme el favor y dime Tengo y no tengo nada Estoy tan cansado Que estás separado Ya, ya no puedo más Ya me es imposible soportar Otro día más sin verte Ven, dame una razón Si es algo que no tiene solución Es otro día más sin verte Otro día más Oh, 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 oh Ya, 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 ya ¡Ey! Arrancando el segundo cuaderno, ¿ok? Sin descanso, perro, se cajetea fuerte ¡Malo arriba! Me pediste que no fuera a dejarte Me juraste que este no era tu amor Y que me dabas a manos llenas tu cariño Y que conmigo te sentías vibrar Te burlaste, me engañaste como un niño Quien partiera hacia otros brazos fuiste tú Si no me amabas, ¿por qué tanta mentira? ¿Por qué pediste que no te fuera a dejar? Lo que me duele Es que no hayas tenido el valor Y decirme frente a frente Que solo para ti era un juego de ti para mí Lo que me duele Es que no hayas tenido el valor Y decirme frente a frente Que solo para ti era un juego de ti para mí ¡Sí! 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 ¿Y qué pasó con tu amor? Por tanto cariño, ¿dónde va para allá? Ese cariño que te regalé Me lo devuelves en ese momento Todos mis días que te regalé Voy a pensar que nunca los vivimos ¿Qué te pasó? Tú eras tan linda Casi un ángel ¿Qué tonto fui creyendo en ti? Y se acabó ¿Y qué pasó con tu amor? Tanto cariño, ¿dónde fue a parar? ¿Y qué pasó con tu amor? Tanto cariño, ¿dónde fue a parar? Y este corazón se marchitó Como tú, como tú Y este cariñito se acabó Igual que tú ¿Y qué pasó con tu amor? Tanto cariño, ¿dónde fue a parar? ¿Y qué pasó con tu amor? Tanto cariño, ¿dónde fue a parar? Tanto cariño, ¿dónde fue a parar? ¡Ey! Como siempre, Lino Colacobano, ¿está bien? ¿Los chicos de qué personajes? Concepción de Uruguay Mano arriba Me gusta ver la vida pasar Me gusta verla contigo Quisiera ser tu vasón al caminar Y al despertarme tu abrigo Me gusta ver la vida pasar Me gusta verla contigo Quisiera ser tu vasón al caminar Y es que la vida se me pasa con una sonrisa Con cada beso tu mirada siempre me acaricia Es el olor tan dulce de tu piel que me hipnotiza Y son las curvas de tu cuerpo de las que me pillan Como aquel niño que transmite con su mente limpia Soño que tengo entre mis brazos y ya soy feliz ¿Cómo explicar lo que yo siento junto a ti? Contigo quiero compartir mi vida Me gusta ver la vida pasar Me gusta verla contigo Quisiera ser tu vasón al caminar Y al despertarme tu abrigo Me gusta ver la vida pasar Me gusta verla contigo Quisiera ser tu vasón al caminar Y al despertarme tu abrigo Si me despierto y no te tengo Me duele aliento, me muero por ti Y en el desierto se para el viento A mi no me importa porque estoy junto a ti Es lo que siento Yo nunca miento Y en tu velero yo quiero partir Es imposible describir lo que yo siento junto a ti Por compartir mi vida Me gusta ver la vida pasar Me gusta verla contigo Quisiera ser tu vasón al caminar Y al despertarme tu abrigo Me gusta ver la vida pasar Me gusta verla contigo Quisiera ser tu vasón al caminar Y al despertarme tu abrigo Y al despertarme tu abrigo Y al despertarme tu abrigo No te acabo lo que Marx Así es la ley, hay un ángel, hecho para mí, te conocí, el tiempo se me fue, tal Como llegó, te fallé, te hice daño, tantos años yo, pasé por todo sin pensar, te amé sin casi amar Y al final quien me salvó, el ángel que quiero yo, y de nuevo tú Te cuelas en mis huesos, dejándome tu beso, junto al corazón Y otra vez tú, abriéndome tus alas, me sacas de las alas, rayas de dolor Porque tú eres, el ángel que quiero yo Mano arriba, mano arriba, Concepción Uruguay Que las personajes, para la gente del barrio Malvinas, para la gente de Almagro Porque tú eres, el ángel que quiero yo Mira como son las cosas Otra vez yo Sé que lastimé tu corazón Te pido perdón Vengo a preguntar si está vacío mi lugar en tu cama Vengo a preguntar si todavía eres mi enamorada O te perdí O te perdí Ya pasamos meses separados Y solo estoy Hoy No me acostumbro a dormir solo Sin tu calor En la noche ya no duermo de tanto extrañar tu mirada Y por eso vengo hasta tu puerta en esta madrugada A confesar A confesar A confesar Acercándote al altar Y asegurarte mi amor Ante los ojos de Dios Para así Ni la muerte nos va a separar Ya 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 ¡Gracias! Me complace amarte, disfruto acariciarte y ponerte a dormir Y es escalofriante tenerte de frente, hacerte sonreír Daría cualquier cosa, por tan primorosa, por estar siempre aquí Y entre todas esas cosas, déjame quererte, entrégate a mí No te fallaré, contigo yo quiero entreguirte Quiero darte un beso, perder contigo mi tiempo Guardar tus secretos, cuidar tus momentos y abrazarte Esperarte, adorarte, tenerte paciencia, tu locura es mi ciencia Disfruto, mírate, cada movimiento, un vicio que tengo Un gusto, valorarte, nunca olvidarte, entregarte mis tiempos No te fallaré, contigo yo quiero envejecer Quiero darte un beso, perder contigo mi tiempo Guardar tus secretos, cuidar tus momentos y abrazarte Esperarte, adorarte, tenerte paciencia, tu locura es mi ciencia Oh, 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 oh Sé que desde hace tiempo te tengo conmigo y sé que tú me amas también Pero algo ha pasado y tengo que contarte mi amor, lo tienes que saber Que te amo a ti, que te quiero a ti, pero por más que yo intente esconderla también la quiero a ella Y yo te amo a ti, yo te quiero a ti, pero por más que yo intente esconderla también la quiero a ella Llegó el momento de poder decirte que otra mujer ha llegado a mi ser Apoderándose de mi cuerpo y mi piel, como una puerta que no puedo contener Ella llegó cuando tú me haces sufrir, borró las penas que me hacen querer morir Aún con ella yo no me olvido de ser, por eso una y otra vez te lo voy a decir Que te amo a ti, que te quiero a ti, pero por más que yo intente esconderla también la quiero a ella Y yo te amo a ti, yo te quiero a ti, pero por más que yo intente esconderla también la quiero a ella Y yo te amo a ti, yo te amo a ti, yo te quiero a ti, pero por más que yo intente esconderla también la quiero a ella Y yo te amo a ti, yo te amo a ti, yo te quiero a ti, pero por más que yo intente esconderla también la quiero a ella Zamba 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 ¡Suscríbete al canal! Así que, una bafa en el cuaderno ¡Ya! Apenas puedes mirarme a la cara Y no te salen las palabras, pero yo Sé que los di todo por tu amor No, no, no sé por qué nunca decías nada No sabía si estabas triste o enojada Y sentía que conmigo no querías nada Ay, yeah Ay, nena, si yo me acercaba Me tratabas mal y te alejabas Porque en tu última relación Te miento y te fallo Saliste del amor Todos mis besos y te amo Guárdate los pies, te los regalo De esto ya me cansé Me sentí solo mujer Y por eso fue que me alejé Te amaba tanto y ya no te respeté En otra busqué lo que yo quería de vos Siempre me decías que no Y ya fue, me tenté Marqué su número y a ella la llamé Ese viejo amor que terminó Vivo hace bien Me perdiste mujer Y ya no te confundas Sedientos de éxitos Y nada más para el cuarto Y ya No hay más catorce de febrero Vacaciones en enero Te devuelvo tus caricias Olvídate que te quiero ver No voy a volver No te quiero ver No hay nada que hacer En otros brazos encontré Los que los tuyos yo buscaba Sé que me extrañerás Cuando estés acompañada Los mimos en el pelo Los besos en la espalda Ahora son pa' otra Dormiste en la jugada Y ya fue Me alejé Te amaba tanto Y ya no te repeté En otra busqué Lo que yo quería de vos Me perdiste mi amor Y ya fue Me tenté Marqué su número Y a ella la llamé Ese viejo amor Que terminó Pero hace bien Me perdiste mujer Ay nena si yo me acercaba Me tratabas mal Y te alejabas Porque en tu última relación Te mintió y te falló Saliste del amor Todos mis besos Y te amo Guárdate los pies Te los regaló De esto ya me cansé Me sentí solo mujer Y por eso fue Que me alejé Te amaba tanto Y ya no te respeté En otra busqué Lo que yo quería de vos Siempre me decías que no Y ya fue Me tenté Marqué su número Y a ella la llamé Ese viejo amor Que terminó Pero hace bien Me perdiste mujer Ay jaja Ay jaja Me llegó un privado Me llegó un privado al Instagram Era el amor que alguna vez Estuvo a mi lado Pero fue Diciéndome Que no me podía olvidar Que si hoy nos podíamos ver Quería estar conmigo Como ayer Y yo me tenté Y yo me tenté Y yo me tenté No pude evitar Llegué y la frase Se puso a llorar Pidiendo perdón Me miró Y me besó Y la historia de amor De nuevo empezó Y acércate Déjame sentirte mujer Recordemos como alguna vez Yo te hacía mía baby No llores más Mira solo déjate llevar No perdamos la oportunidad A tu lado siempre quiero estar Y yo me tenté No pude evitar Llegué y la frase Se puso a llorar Pidiendo perdón Me miró Y me besó Y la historia de amor De nuevo empezó Y yo me tenté Una más para el cuaderno Que personaje Ey como estás Me llegó un privado al Instagram Era el amor que alguna vez Estuvo a mi lado, pero fue Diciéndome que no me podía olvidar Que si hoy nos podíamos ver Quería estar conmigo como ayer Y yo me tenté, no pude evitar Llegué y la abracé, se puso a llorar Y pidiendo perdón Me miró y me besó Y la historia de amor De nuevo empezó Y acércate, déjame sentirte mujer Recordemos como alguna vez Yo te hacía mía, baby Y no llores más Mira, solo déjate llevar No perdamos la oportunidad A tu lado siempre quiero estar Y yo me tenté, no pude evitar Llegué y la abracé, se puso a llorar Pidiendo perdón Me miró y me besó Y la historia de amor De nuevo empezó ¡Oh, ya! ¡Ey! ¡Una más para el cuaderno! ¡Qué personaje! No sé cómo hacer para decírtelo Que me enamoré de un nuevo amor Que alguien hoy ocupa tu lugar Que había dentro de mi corazón La diez de la noche y otra vez Soy quien de la espada y la pared Debo tomar una decisión Si dejaba ella o a vos ¿Sabes cuánto yo te amé que siempre te escuche? Y aunque yo no quiera en esta ocasión Tengo que pedirte que te alejes de un idiota como yo Me tengo que marchar No quiero verte más Tienes que entender Ya no estaré contigo Pero verás otros caminos Que te vuelvan a enamorar Te voy a extrañar ¡Uh! 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 No sé Cómo hacer para decírtelo, que me enamoré de un nuevo amor Que alguien hoy ocupa tu lugar, que había dentro de mi corazón Las diez de la noche y otra vez, yo aquí entre la espada y la pared Debo tomar una decisión, sin dejarla hecha o a vos Sabes, cuánto yo te amé que siempre te escuche Y aunque yo no quiera en esta ocasión, tengo que pedirte que te alejes de un idiota como yo Me tengo que marchar, no quiero verte más, tienes que entender Ya no estaré contigo, pero verás otros caminos que te vuelvan a enamorar Te voy a extrañar ¡Ey! Una más para el cuaderno ¡Qué personaje! ¡Ey! Como siempre Al cien Tal vez te sorprenda que te hayas llamado, pero no soporto esta situación He tratado pero no he logrado encontrar alivio pa' mi condición Reconozco que soy responsable y que por culpa mía estoy en donde soy Sé que lo podía evitar, pero yo mismo ya no sé quién soy Te llamé porque me siento solo y me está matando esta soledad La gente me mencionó tu nombre y me recordaron que tú eres real Me arrepiento por no haber actuado cuando mis amigos me hablaron de ti Sé que nunca te supe apreciar, sin embargo hoy estás aquí Tantas veces que me hablabas y yo te ignoraba, pero cuando te necesité Tú llegaste, tú llegaste, justo a tiempo Cuando ya no quería vivir Y sentía que estaba perdido, cuando estaba a punto de morir Tú llegaste, justo a tiempo, hasta mí Y ya, hey, como siempre, 10 personajes En tus brazos hoy quiero entregarme, no quiero alejarme de tu corazón Que tú llegaste a mí para salvarme y a mi vida darle una nueva razón Me pregunto qué hubiese pasado si no hubieras tú llegado hasta aquí Todavía no puedo creer que llegaras y estés junto a mí Tantas veces que te rechacé, que me hablabas y yo te ignoraba Pero cuando te necesité, tú llegaste, justo a tiempo Cuando ya no quería vivir Y sentía que estaba perdido, cuando estaba a punto de morir Tú llegaste, justo a tiempo, hasta mí Hasta mí ¡Ey! Como siempre, dando dolor de cabeza En qué personajes, Nahuel de Cox ¡Ey! Juego y la carita, voz y el corazón Comento una historia y sé que fue mi amor Y yo imaginando, tocando tu cuerpo y besando tus labios ¡Qué lindas sos! Porque de repente te apareces Si sabes, no me puedo contener Decime una cosa preciosa ¿Qué tengo que hacer pa' tenerte y no volver? A caer en tus jueguitos de amor Y si tienes sexo y después me voy Solo te pido quédate conmigo Si quieres realmente sentir amor Y ya no jugues Al vengo y me voy Si quieres amor Sabes que yo estoy Contigo y sin ti Voy a ser feliz Pero te confieso Que te quiero pa' mí Sos mi tentación Hay fuego y pasión Si sientes lo mismo Te doy mi corazón Ya! La huele conmigo Hey, puedo ir al palito con tu corazón Comento una historia y sé que fue mi amor Y yo imaginando, tocando tu cuerpo y besando tus labios Que linda sos, porque de repente te apareces Y sabes no me puedo contener Decime una cosa preciosa que tengo que hacer pa' tenerte Y no volver a caer en tus huequitos de amor Ese tiene el sexo y después me voy Solo te pido quédate conmigo si quieres realmente sentir amor Y ya no jugues al vengo y me voy Si quieres amor, sabes que yo estoy contigo y sin ti Voy a ser feliz Pero te confieso que te quiero pa' mi Sos mi tentación Hay fuego y pasión Si sientes lo mismo te doy mi corazón Ya 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 Gracias por ver el video 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 y y y y